¿Qué es el Centro PANDIACO? Hoy nos encontramos en el Centro PANDIACO, en el Centro Tecnológico de Emprendimiento y hoy estoy trabajando con las personas de la red de víctimas. Inicialmente arrancamos con los conocimientos básicos acerca del acercamiento a las tecnologías de la información y la comunicación a través de algunas actividades lúdicas, inicialmente como el acercamiento al software, al hardware, los conocimientos básicos, posteriormente a esto hicimos algunos ejercicios con algunos software de acercamiento como el manejo y la manipulación de los teclados, el movimiento del mouse y temáticas básicas acerca de lo que es una ofimática. A esto trabajamos también lo que es inicialmente con el procesador de texto, con Word, luego trabajamos con hojas de cálculo y haciendo algunas inversiones sobre cómo estas temáticas pueden influir tanto para nuestra vida diaria como también para el desarrollo del conocimiento. Nos están dando la oportunidad para conocer o ampliar nuestros conocimientos en informática, en cuanto al manejo de computadores. Es una oportunidad muy buena porque nos ayudan a abrir las ventanas para conseguir trabajo en algunos ámbitos. Bueno, esta comunidad es un acercamiento y es a veces difícil entender la situación de perder a alguien o de tener, sufrir pues por las consecuencias de la violencia en Colombia. Hemos querido hacernos más amigos, socializar más con ellos, tener una empatía acerca de nuestra relación y darles una bienvenida a este sistema de la información. Queremos hacer una invitación calurosa a todas las personas para que se acerquen a realizar este tipo de estrategias acerca del acercamiento a las TICs. Con Pasto Vive Digital te queremos hacer parte y asociarte con estas nuevas herramientas para que nuestra comunidad sea más integrada y más interactiva. El agradecimiento es a Mintic, Colciencias, Alcaldía de Pasto y a Parqueso como ejecutor del programa Pasto Vive Digital. Gracias por ver el video.